Las calles de Chiquilana volvieron a llenarse de atletas en la San Silvestre que después de tres años ha conseguido colocarse en el calendario de pruebas populares de manera definitiva. A juzgar por la alta presencia de participantes, de los que en torno a unos 700 consiguieron acabar los más de seis kilómetros de recorrido, se pudo ver a deportistas de todas las edades. Aquí importaba la clasificación, pero sobre todo la diversión. Y es que esta carrera popular viene a cerrar un año en el que el atletismo se ha encontrado con numerosas pruebas de lo vivo y activo que está. En lo deportivo, una prueba más, los atletas del Vanessa Calzados fueron los grandes dominadores y prácticamente estuvieron presentes en todos los pódiums. Raúl Aragón fue el vencedor absoluto de la prueba, dando una auténtica exhibición, la misma que dio Mari Carmen Chávez en el capítulo femenino. Ambos fueron acreedores a un jamón y a un queso.